Así justamente se oficializó desde la DGE porque la Dirección General de Escuelas decidió entonces terminar con los tres trimestrales escolares y la modificación justamente surge luego de las jornadas institucionales del mes de julio, diciembre también del año 2018 y las de febrero del año 2019. Justamente en el marco del plan jurisdiccional de fortalecimiento del nivel secundario y de la consulta a los supervisores fue publicada este miércoles en el Boletín Provincial. Los aportes de las instancias de consulta a los actores del sistema educativo surge como una propuesta mayoritaria pasar de un régimen escolar de trimestre a cuatrimestre como forma de acompañar y sostener la trayectoria escolar permanente, continua y obligatoria, dice de nuestros estudiantes, cita el texto. Así entonces por la resolución número 3259 desde la Dirección General de Escuelas quedó aprobado el calendario escolar para el siglo 2019 cuyo, miren esta fecha, el primer cuatrimestre se ha iniciado el día 6 de marzo pasado que es cuando comenzaron las clases y va a concluir el día 5 de junio próximo. De esta manera, anuncio oficial de la Dirección General de Escuelas del gobierno de Alfredo Cornejo, no habrá parasecundaria trimestrales este año y vuelven los cuatrimestrales.